La vida del cristian La vida del cristiano es muy alegre Alegre cuando canta, alegre cuando ora Alegre cuando escucha la palabra del Señor Alegre cuando canta, alegre cuando ora Alegre cuando escucha la palabra del Señor La vida del cristiano es muy alegre La vida del cristiano es muy alegre Alegre cuando canta, alegre cuando ora Alegre cuando escucha la palabra del Señor Alegre cuando canta, alegre cuando ora Alegre cuando escucha la palabra del Señor Soy feliz Soy feliz Por su gracia, por su gracia Por su gracia, Señor, soy feliz Solo Jesús puede salvar Solo Jesús puede salvar Solo Jesús puede salvar Solo Jesús puede salvar Solo Jesús puede ayudar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!